Hoy queremos dar la bienvenida A tanta y tanta gente que ya nos está acompañando Esa noche vamos a iniciar nuestra primera participación Todo está listo, todo está totalmente preparado Esa noche la presencia Directamente desde Zelandesa La participación de DJ Magic La presencia del sonido en Simón La participación de Miguel Martínez Sonido Samurai La gente que nos acompaña desencuentra Y esta noche señoras y señores Vamos a iniciar a todos Como es Anisoyar Señoras y señores Aquí estamos iniciando Y que todo mundo Se divierta buenas noches Iniciados Iniciados Buenas noches, bienvenidos Sonido Yemacha Sonido Yemacha Sonido Yemacha El rey del rey del sabor E innovación para su gente Desde Toluquita la Bella En todo el estado de México Armando Morales Y DJ Chairo Y DJ Chairo Este es el rey del sabor Con la música que a ti te gusta Seguimos siendo uno de los sonidos favoritos en la ciudad de Toluca y todo México Sonido Yemacha Sonido Yemacha Sonido Yemacha Sonido Yemacha Pero no se hace no nunca En ese momento iniciamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches, buenas noches Bienvenidos ya Esta noche vamos a dar inicio Antes de nada Yo quiero escuchar un grito de la banda Grito Una, dos, tres La banda motivada de la noche Señoras y señores Vamos a dar inicio Vamos a iniciar Y bueno pues vamos a saludar Hoy super esencial A las más sabrosas de Toluca Si señor Hoy en ese gran aniversario Estamos iniciando Hoy estamos empezando a calentar motores Hoy queremos saludar Super esencial a toda la banda Que nos ha traído sus saluditos Ya se la saben Saludos desde abajo Los saludos desde abajo Son los que vamos a ir mandando más de volada ¿Sale? Señoras y señores Bienvenidos Buenas noches Aquí estamos iniciando Esta noche la participación de Armando Morales Esa noche Yemaya Porque cuando se escucha Una cumbia Todo el mundo se emociona ¡Venga el ritmo! Así que suene Iniciamos Las más sabrosas de Toluca Ahora el rey Lleva ya Lleva ya Lleva ya Lleva ya Lleva ya Que todo el mundo baile Venga el ritmo Venga el ritmo Venga el ritmo Venga el ritmo ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Cumbia Esa noche Mochis de B Ya nos acompaña Esa noche Estamos en la cresta Reco de la ropa La vida Ahora El rey 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 Homero La lavando como siempre Puro, pero, 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 puro Puro y que vaya ¡Eh! ¡Hijo! Buenos angelitos perdidos Vengan para el Agroces, Luqui Aging, Jani Nesuki Vengan para el pequeño Pon el sello, pon el sello, mi pinche perro ¡Hijo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! Pura, pura, pero, pero, pura Sexomanía Buenas sexomanías Ya nos acompaña Sí, señor Buenas independientes de la zona Ya nos acompaña No Siempre Y así que salen Primer gran aniversario De las más sabrosas de Toluca ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga con sabor! ¡Ya digo a los pinches castrosos! ¡Ya digo al famoso Nopak! ¡Van enseguida a todos los patos, un 13! ¡Siempre! ¡Bien mayor! ¡Venga con sabor! ¡Ahora de ese lado, de ese lado! ¡Buenos pequeños samuráis! ¡Venga pa'l famoso Charny! ¡Siempre, bueno, siempre! ¡Y en mayor del corazón! ¡Llegaron los chicos boxeos! ¡Para el tábado! ¡Para el chinchado, brito, le higachillo! ¡No lo mandan como siempre! ¡Woo! ¡Ripo! ¡Toda la crezpa loca! ¡Venga pa'l famoso Gumi! ¡Y goza mentira! ¡Ay! ¡Ya llegó la chaparrita del sabor! ¡Ya no se convaya! ¡Venga rico! ¡Venga rico! ¡Venga pa'l famoso Gumi! ¡Venga pa'l famoso Gumi! ¡Venga pa'l famoso Gumi! ¡Ya llegó la jente de San José del Rincón! ¡Buenos vaguitos 16! ¡Paradijos en Tiojo! ¿Qué será que se le? Menos manchitos, menos 100% de la máquina de servidor Y esos ganan un besito para el bueno vintero Sonido pancha de Puebla Otro siente Venga el sabor Venga el rico Vete a bailar se cree Ya llegó la banda de Isla Cuenca Bebelocas y Arnalitos Master Ball Banda Purra O.D.M. Sacanales un 13 Angelitos un Kiwaja Todos los chicos locos Tengo Yemaya del corazón Esa cotizada de salud De ahí con las famosas Zosie Siempre y para siempre Yemaya Arnalitos el 19 Y varios famosos Gaspel Como siempre presente Aunque sea cabino con agua Aunque sea de paga O gratis Ya llegaron todos mis chamacos Buenos independientes de la zona Mis chamacos famosos y archivos Todos mis chamacos Esos pinches escritores loco Hoy estamos en casita ¡Venga el rico! ¡Armaldo! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Venga Gonzalo! ¡Venga Rimo esa noche! ¡Venga Rimo esa noche! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Así sabrosa! ¡Así sabrosa! ¡Venga para todos mis chamacos! ¡Todos mis chamacos! ¡Venos sensativos del sabor! ¡Venamos un poquito a la venta! ¡Producciones en el que sigo! ¡Puebla! ¡Sí señor! ¡En esa noche nos están acompañando! ¡Sí señor! ¡Venamos allá! ¡Venamos allá! ¡Ok! ¡Sí señor! ¡Venamos allá!